Tengo 32 años de estar en este negocio de servicio, no en este lugar, pero sí en otros lugares, aquí mismo en Pochumil, pero sí, como vi que nos quedó muy bien en la surtera de la gastronomía, continué en este rubro que, gracias a Dios, nos ha ido bien. Hace 26 años vine aquí alquilándole a Intur, y luego entregaste al señor, hoy ya soy propietaria del lugar, en vista de que me gusta, y esta es el servicio, es una de mis cualidades, servir, y creo que eso me ha ayudado bastante para abrirme como restaurantera en este rubro. Nosotros le ofrecemos una comida bien gustosa, bien elaborada, bien higiénica, un lugar acogedor, con una vista panorámica bien y buena, inmediable, donde usted pueda soñar, sin que las penas al viento, al mar, y también tenemos parqueo seguro, áreas de parqueo, tenemos habitaciones con diferentes valores, donde usted puede acomodar, ya el que tiene, el que menos, y es más, a veces muchas personas, aunque vivan muy cómodas en su casa, se sienten bien con nosotros aquí, en este lugar sencillo, bonito y acogedor. Ahorita contamos con 10 habitaciones con diferentes precios, desde 400 Córdoba a 1,800, de todo, conforme el cliente trae su economía, pues, para disfrutar en la playa. Y también nos acomodamos también en la alimentación, también le ofertamos comidas económicas, también rebajamos en el precio del menú también, lo que nosotros tratamos es que vivimos en el país. Bueno, la clave del éxito ha sido la atención esmerada que se le ha dado a las personas que nos visitan, y las mismas personas que nos han visitado por primera vez, nos han hecho la propaganda. Ha sido una propaganda de boca a boca, y por la atención, por la comida, y por que en realidad, siempre tratamos de que el cliente se vaya satisfecho. Y si algo no le parece, pues, nosotros tratamos de que el cliente se vaya satisfecho con todo el sentido de la palabra. Así que yo los invito, al que no conozca, que venga, y que no se va a decir bien. Tenemos meseros tradicionales, tenemos la cocina, bien, ha tenido sus cursos de preparación aquí en la Escuela Luxemburgo, tanto los trabajadores de servicios meseros como la cocina, y personalmente yo también, para poder dirigir, tengo que emprender. Gracias. Gracias.